Bueno, hola a todos de nuevo. Esta va a ser la guía práctica del Makinis, ya hemos hecho la teórica. Y ahora vamos a poner un poco en práctica todas las habilidades que hemos visto. Recordemos de todas maneras la prioridad de las habilidades. Primero vamos a ver un solo objetivo. Y vamos a empezar a hacer un opener, que bueno sí que os aviso que yo no me he visto los openers que hace otra gente, no sé cómo lo hacen en raid, así que mi opener es un poco pues bueno esas prioridades que tenemos que hacer, y un poco usando la lógica y el sentido común, quién sabe al igual incluso sea hasta el mismo opener que hacen por ahí. El hecho cierto es que vamos a empezar primero como estas dos hay que liquidarlas rápido al igual que reassemble, pues vamos a empezar primero con estas dos. Entonces os preguntaréis cuándo deberíamos de usar la poción, pues yo lo usaría a pre-pull, a dos segundos de hacer el pull, porque vamos a empezar haciendo el pull con Reel y luego con Aida Anchor. Y claro, además si usamos Reel rápido antes de la poción, pues vamos a obtener la posibilidad de usar un segundo Reel con la poción. Entonces imaginaos que me acabo de usar con una poti, un elixir mismo. Vale, me sirve, te lo vendo. Un elixir o esta porquería de aquí. Vale, poción normal. Bueno, usamos la poti, imaginaos que es una poti de estas de mucho daño. Y ahora empezaría con Reel, Reassemble. Voy mientras mezclando habilidades como el Cochet, etcétera. Uso el Barrel para subirle la barra. Y luego nos iríamos a meter el Hyper Chess con Will Fire. Justo cuando se termine pues tendremos el Reel preparado. De todas maneras, este Opener ha quedado un poco raro, porque lo hice con la barra a tope. Vamos a vaciar la barra. Bueno, esperemos primero que se llenen. Vamos a continuar usando el Job como deberíamos usarlo, a 100%. Nos va a venir Reel, así que lo usamos en medio del combo. Que debería de haberlo usado con Reassemble ahí, eh. Vamos a usar Hyper, porque estamos en medio de los casteos. No pasa nada, puede interrumpir el combo un momento. Lo continuamos, Reassemble, Reel. Ahí da Anchor. Vamos a tener Reel dentro de nada y como siempre pues nos va a pillar en medio de un combo. No pasa nada, lo pausamos. Continuamos el combo y ahora usamos Hyper. Bueno, vamos a hacer de nuevo el Opener. Que ya os digo, es el que más sentido le veo. Uno, porque nos ceñimos a las prioridades. Dos, porque todo va a quedar en el rango de la Boti. Y tres, porque nos va a pillar, pues nada, justo acabando el Hyper nos va a pillar otra vez Reel. O sea, llega todo como muy compensado y podamos hacerlo todo a tiempo. Vamos a esperar a que se recarguen las cargas. Bueno, vamos a recargarlas. Al manual. Con Head Blast. Vamos a recetear la barra. Y pues hacemos primero la Poti y Pre-Pull. Reel. Reassemble con Anchor. Y ahora pues continuamos todo lo que sería el Job. Una de las ventajas del Machinist, y bueno, del Bardo y del Dancer. Es que nos podemos mover libremente por todo el territorio. Así que bueno, las mecánicas no suelen ser un problema. Aunque tengamos el Hyper no lo usamos porque primero hay que usar estas dos. Continuamos un poco el combo y ahora usamos el Hyper. Tenemos Reassemble, así que lo usamos antes de Reel. Venga, nos vamos a subir a la montañita en plan guay. ¿Por qué no? Darle algo de virilla a esto. Aunque tengamos Hyper nos aguantamos porque primero están Reel y Air Anchor. Y ahora vamos a ver que la ventana de dos minutos de Will Fire se está acercando. Entonces hay dos maneras de lidiar con Will Fire fuera del opener. Una es en ya dejar la barra preparada con la barra de fuego con 50. O otra es simplemente usarla con el estabilizador. Depende un poco pues de si por ejemplo la carga. De todas maneras este Will Fire no vamos a poder usarlo. En remedio de... Hay que esperar un poquito. Porque ahí hay un Reel de por medio. Entonces esperamos al Reel. Y ahora metemos el Will Fire con el Hyper. Pegamos un salto en plan guay y todo. Venga. Venga. Y eso sería un poco como usar el Job en Single Target. Vamos a ver un poco ahora pues como usarlo en Aria. En Aria nada, llegaríamos. Estaríamos siempre ahí un montón de grupos. Pues les vamos pegando estabilidad hasta que el tanque los tenga todos juntos. Y cuando el tanque tenga a todos los bichos juntos entonces ya usamos el Reassemble. Metemos una de estas. El Bioblaster. Usamos el fuego. Siempre vamos a aprovechar los Ricochet en remedio de los Spread. Y cuando no hay nada más que hacer. Pues si tenemos la barra de fuego. Pues usamos el Hyper. Con el Autocrossbow. Recordar que el Bioblaster tiene el mismo problema que el Drill. También en Arias. Y por lo tanto si tenemos por ejemplo. Ahora nos va a pasar. Que podremos usar el Autocrossbow. Pero Bioblaster tiene 4 segundos. Por lo tanto esperamos a Bioblaster. Lo usamos. Y ahora usamos el Hyper. Pasa lo mismo además con estar aquí. Más Spreadshot. ¿Veis? Ahora se nos van a juntar los dos. Primero usamos Bioblaster. Y ahora usamos la de fuego. Luego hay una cuestión. Y es que si son 3 objetivos como ahora. Y va a tardar mucho. Pues a lo mejor estáis en una Dungeon. Y va a tardar todavía para el boss. Si queréis aprovechar y maximizar el daño. Y además esos 3 objetivos pues tienen mucha salud. Pues podéis usar lo siguiente. Podéis usar primero como siempre los venenos. Y el Willfire lo podemos usar en uno de ellos. Usamos el Hyper Charge. Y usamos Autocrossbow. ¿Por qué? Porque Willfire va a ser el mismo daño exactamente. Que si hubiésemos usado Head Blast. Son las mismas Globals que recibe el Bicho. Podemos ir también usando. Esta de aquí, la Gauss. Cuando se acabe el lanzallamas. Nos van a quedar solamente 5 segundos para el Bioblaster. Así que no usaremos el Autocrossbow. Esperamos a Bioblaster. Y ahora sí. Autocrossbow. Y eso sería un poco pues como usar el Job en Single Target. Vamos de todas maneras otra vez a repasar el Opener. Antes de que nos meta una Dungeon. Recordemos, lo primero sería hacer la Poción Pre-Pull. Más o menos. Cuando queden 3 segundos ya usáis la Poción. Y luego ya le pegáis al Boss. Luego lo siguiente sería Reel. Reassemble. Air Anchor. Y entre medio de todo esto pues vamos a ir haciendo. Entre el combo inicial y demás. Vamos a ir quemando estas 12 aquí. Porque así cuando usemos Hyper. Que no nos quiere muy justo el recasteo de estas 12 aquí. Ahora de todas maneras lo vamos a ver en acción. De hecho voy a poner un... Para el Pool. Vamos a ver en acción. Vamos a ver en acción. Si os fijáis tardé un poquito en usar Air Anchor. Por lo tanto se va a quedar medio de sincronizado. Por eso es vital nunca perderlo de vista. Porque nos va a fastidiar un poco el Hyper. Por ejemplo podríamos usar Hyper después de Reel. Pero nos va a coincidir con Air Anchor. Y tenemos que esperar a Air. Pasamos esta. Y luego una Global más tarde. Air. Y ahora si que usamos Hyper. Y ahora si que usamos Hyper. Recordar que bueno. Aunque queden 9 segundos de Reel o de Air. Siempre os va a dar tiempo. A usar... A usarlas siempre y cuando no sea con Reassemble. Es Lo que nos va a dar. Bueno, hacemos pequeña pausa antes de la dungeon. Qué feo está el día, eh. Me cae mal esa cosa. Aquí también me cae muy mal. Vale. 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 Ah, está tardando un poquito más que de costumbre. Vamos a practicar el opener de nuevo, así a saco. Vamos a practicar el opener de nuevo. Bueno, nos ha tocado la dungeon nueva, que todavía no he hecho una guía de esta dungeon, pero tampoco voy a mezclarla del maquinist con la de la dungeon. Entonces ya aprovecharé al igual este mismo vídeo, los reciclo, y ya os explicaré un poco cómo es esta dungeon. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el maquinist. Vamos siempre primero a ir haciendo estas habilidades, el Spreadshot, el más básico, mientras esperamos a que haya un segundo grupo, porque nos va a ir llenando la barba. Y bueno, que hará, es que no, algo de daño hace. Cuando haya un grupo, pues lo de siempre, reassemble. Metemos los ricochers, metemos el Bioblaster, y ahora metemos el de fuego. Si queréis, además, como el grandote tiene mucha salud, pues metemos ese. El Willfire, y lo vamos a mezclar además con un poco de Crossbow. Tener en cuenta que no es que tenga gran equipazo con el maquinist, tengo 453, o sea no, no es la gran cosa. Pero si sabes usar el Job, hace mucho daño, porque no es un Dancer al fin y al cabo, y es como un mini Black Maze. Vamos a ir llenando la barra, mientras hacemos algo de daño. Y el fuego ahora. Recordad que se va a quitar el fuego si nos tenemos que mover, pero hay veces que no queda otro remedio que hacer eso. Como ahora. Hay un par de habilidades que no expliqué en la guía, que son pelotón. Que claro, estas ya las expliqué en la guía de Dancer. Y son básicamente las mismas habilidades. Tenéis pelotón para un poco, pues... Darle vida al grupo. Perdón, la velocidad al grupo. Luego tenéis la de Second Wind, que es para curaros. Tenéis unas que no se suelen usar mucho, que son para interrumpir, etc. Avenida media. Cierre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o sea que esta puede ser otra de las guías prácticas en las que siempre las cosas salen mal lo hace más divertido la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y mira que los ninjas... tengo que hacer una guía de ninja la verdad porque están muy divertidos después de 5.1 a mí no me gustaba tanto usarlo y me lo he pasado bien subiéndolo de nivel y todo y tengo que hacer una guía bueno como siempre cuando hay un grupo hasta que vayamos al siguiente grupo vamos pegando un par de split shots porque nos va a permitir llenar la barra porque nos va a permitir hacer un poco de daño al llegar usamos el de reassemble luego después del bioblasto metemos el veneno normal el fuego fuego si os fijáis me estoy guardando los ricochets para tener dos ricochets en el próximo opener en vez de tirárselos a esa tonta que quedaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, quedó la palma del tanque. Entre medio de los pulls y pulls siempre si podéis usar el pelotón porque se agradece y no todos los tanques siempre son tan rápidos y demás, en este caso voy a usar como habéis visto pre-pull el reassemble porque es mejor que ir sin él y 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 se está a punto de ir el boss me conviene decirle a la torreta que explote ya pero vamos, es una de las pocas veces que uno usaría la explosión de la torre tan serio uy está está el tanque preguntando por qué el ninja no hace trick attack la calidad vale es cierto, puede ser que el ninja ni siquiera está usando el trick le voy a poner la salud cuestión me muevo ¡Vamos! ¡Vamos! Pronto vamos a ver un caso en el que conviene usar tres veces el... perdón, el que conviene usar el Bioblaster y el autocrossbow, aunque sean tres enemigos, combinado además con Willfy, claro. ¡Vamos! 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 En este caso he hecho Hearth... he hecho Lieper sin tener en consideración que tenía Bill preparado. ¡Vamos! 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 Muy mal. Pero aun con esas, teniendo un equipo tampoco muy impresionante, tampoco el daño está tan mal, eh. no nos conviene gastarnos lo que queda de baza y bueno en este boss las probabilidades de que haya un wipe en duty fenders son altas así que vamos a rezar un poco juraría que he visto a este tío en uno de los animes estos boku no giro endeavour jaja ahí metí la pata... por ahora... no está usando el Rick será nuevo el chaval, no pasa nada, aunque es una unión del 80 no nos conviene usar el hyper porque vamos a tener pronto el Rick y ahora si os habéis fijado, después de usar esas dos me he saltado directamente al hyper no me va a dar tiempo a terminar el combo, y es una de las razones por las que normalmente cuando se combinan hyper y anchor conviene dejar que... no necesariamente terminar el combo sin usar cualquier habilidad del combo para que vuelva a darnos ese tiempo de 10 segundos de reseteo antes que si lo hayo no hicimos un 신� partie no hace unas 3 dentro de general vamos a la mafia vamos a la unión show b La verdad es que el pobre ninja se está quedando por debajo del tanque. Para los que ya sepan usar mucho los DPS pues verán que claro, el makini sigue estando por debajo de un blackmage obviamente, summoner que ahora los bufearon mucho, pero en lo que respecta los ranged son los que más daño hacen de entre el bardo y el dancer. Al tanque por supuesto. Bueno y eso sería un poco como usar en digamos el makinist en dungeon. Ya habéis visto que los áreas pues bueno siempre suelo hacer lo mismo, aunque depende un poco de que el grupo vaya contigo, de cuánto daño de área haga, falta por ejemplo a veces el segundo bioblaster, no me da tiempo a meterlo. Y lo que hago es un crossbow, uso la hyperchase, le meto crossbow y ya saco. Normalmente siempre empiezo con un reassemble, luego nos vamos al split shot y etc. Y para single treasure pues bueno lo hemos visto 20.000 veces. Entonces imagino que a más de uno le habrá servido esta guía y si es así pues agradecería algún tipo de comentario, algún tipo de ideas también de cómo mejorarlas y demás. En este caso pues me ocurre un poco esa pequeña, vamos a hablar a ponerla aquí, esa pequeña imagen que pone las prioridades del makinist. También en área, recordar que en el primer link, en la guía teórica, va a haber un link hacia esta pequeña imagen, esquema de todo lo que es el job. Y bueno eso sería todo, espero que hayáis disfrutado mucho de cómo es el makinist y si es un job que os gusta y que os atrae pues darle caña. La verdad es que es muy divertido de usar, vas disparando a todo rato, te vas moviendo como te dé la gana libremente. Y es de mucho pulsar mucho botón y sobre todo tener cuidado de cuando lo pulsas, eso sí que tiene. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.